Universidad Nacional Abierta y a Distancia Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería Curso de Dibujo de Ingeniería Nivel Profesional Campo de Formación Disciplinar Común Curso Dibujo de Ingeniería Tipo de curso teórico Número de Créditos 3 Créditos Duración 16 semanas Conocimientos previos Conceptos básicos sobre el programa que está estudiando Ingeniería Industrial Propósito del curso Estimular el uso pertinente de la geometría representativa Y las convenciones normalizadas como medio para resolver problemas de diseño en ingeniería A través de ejercicios prácticos Tanto de manera manual como aprovechando las herramientas CAD Generar competencias para la gestión de proyectos en la elaboración de información representativa Gráfica técnica como medio para optimizar los procesos productivos logísticos y de innovación en ingeniería Plataforma de trabajo El campus virtual Después de entrar al curso Está dividido en seis entornos El primero Información inicial En este entorno encontrará Los foros de noticias E información Pertinente al curso El segundo Es el entorno de conocimiento En el cual El conocimiento se dispone a través de múltiples formatos Y le llega al estudiante Mediante multicanales Estructurados y centrados El tercero Aprendizaje colaborativo Escenario indicado para la retroalimentación e interacción de las actividades Y la comunicación asincrónica entre los estudiantes y el tutor Cuarto Aprendizaje práctico Contexto educativo Creado para el ejercicio guiado Del estudiante Donde aplica los conocimientos adquiridos Durante el proceso formativo Quinto Seguimiento y control Contexto educativo Dispuesto para el seguimiento del proceso educativo Y de la entrega y evaluación continua Formativa y sumativa del aprendizaje Sexto Gestión del estudiante Contexto de vital importancia para el estudiante Pues le facilita realizar Todos los trámites propios del proceso educativo Bien A través del curso Bien A través del curso se trabajarán en diferentes fases La primera fase o la actividad inicial Se trabajará sobre la plataforma En la fase 1 Se trabajará sobre mano alzada En la fase 2 Se trabajará sobre herramientas de apoyo Como es el programa de DraftSight En la fase 3 Se trabajará sobre herramientas CAD de apoyo Como lo es el PLM-CATIA En la parte que es para modelado de piezas Al igual que en la parte final del curso Se utilizará el PLM-CATIA Deben recordar que para realizar todo el curso Hay una bibliografía recomendada En este caso Es el libro de dibujo y diseño en ingeniería De Cecil Jensen Bien Les agradezco su atención Y les auguro éxitos a través de todo el curso Gracias Gracias Gracias